¿Qué objetivos te has planteado? ¿A la hora de presentar esta ponencia? Pues bueno, esta es una ponencia de una hora y media a 400 personas en una comunidad que conozco bien, que trabaja bien, que tiene un nivel de innovación y de tecnologización que conozco y que es elevado. Entonces lo que te planteas es una bofetada de algún modo, en el sentido de ofrecer informaciones que a veces se puedan resumir con frases que lleguen, que se recuerden, que haya ganas después al acabar la charla de algún modo de seguir, de bajarte el powerpoint, de buscar información, etc. O sea, esta es una cosa que me planteo en general cuando hago una charla, porque cambiar puntos de vista o producir aprendizajes importantes en una hora y media es absurdo. Pero una bofetada en el sentido de, mira, esto es así, empieza luego a moverte, busca, con una actitud muy positiva, con emotividad, con humor, con mucho humor, descafeinado, en el sentido de ponerle un poco de ironía. Ese es un objetivo general. Luego, en concreto, hoy, pues lo que quería es ofrecer mucha información porque entendía que es una buena oportunidad de encontrar mucha gente que puede multiplicar, que puede replicar, que puede adaptar. Entonces, por este motivo, incluso después de la primera charla de la mañana, pues he ampliado el powerpoint con algunas transparencias, con algunas capturas de pantalla, porque he pensado, no, esto les interesará, esto después lo pueden aprovechar. Entonces, la idea de ofrecer muchos recursos, webs, sitios, ideas, conceptos donde pueden seguir aprendiendo después, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Después de hablarnos de los objetivos de tu ponencia, quizás, ¿cuáles son los apartados, la estructura, cómo has querido estructurar y qué apartados podría tener tu ponencia? Bueno, mi ponencia tenía tres apartados. En la primera explicaba algunas particularidades que tiene la lectura digital, hablando sobre todo de la homogeneización, la dificultad, la posibilidad de contactar con personas de todo el mundo, por encima de otros elementos que se han destacado a veces y que me parecen menos importantes, como por ejemplo la multimodalidad, el hipertexto, el hipervínculo, la sustitución del papel por la pantalla, por ejemplo. Luego había una segunda fase que ya era más amplia, una segunda parte, que hablaba de lo que está ocurriendo ahora en la escuela, ¿no? O sea, cómo es una escuela hoy, ¿no? Que hablaba de la introducción de una plataforma virtual de aprendizaje, de la necesidad de plantear un entorno personal de aprendizaje, o sea, de ayudar a los alumnos a aprender mejor fuera del aula. Y luego finalmente había un apartado que era el más amplio, titulado Buenas prácticas, ¿no? En el que intentaba destacar algunas de las ideas que me parecen más relevantes en el contexto de enseñar a leer y a escribir cualquier materia en la escuela en un mundo digital, ¿no? Entonces hablábamos, pues, de la importancia de la búsqueda de información, de la lectura crítica, del impacto que tienen, pues, los portátiles... Estas eran las grandes partes.